D&G Presents Cero novio, mil amigos, una amiga y un ex que no la dejan expirar Cinco dedos sobran una mano si contamos quienes la pueden enamorar Muchos se mueren por estar con ella Pero ahora tiene una mente muy libera Ella tiene un acento raro, es de las que va a cualquier lado Y no, tiene que pagar, es VIP Y tú cuando la ves te quedas como de que mundo es ella Y no, te lo deja descifrar, te lo deja soñar Oh, 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 oh Me quiero tener Oh, 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 oh Este mundo infinito, te quiero tener Ella alimenta con sol su piel, conmigo su oído Dieta, su meta, el banco, sudando las venas Bailando Tiene una gana con bote, helicóptero, bikini, maltao, cuando se pone bote Ella tiene un acento raro, es de las que va a cualquier lado Y no, tiene que pagar, es VIP Y tú, cuando a la vez te quedas, como de qué mundo es de ella Y no, te lo deja descifrar, de la soñar Ella tiene un acento raro, es de las que va a cualquier lado Y no, tiene que pagar, es VIP Y tú, cuando a la vez te quedas, como de qué mundo es de ella Y no, te lo deja descifrar, de la soñar Esto es lo que nosotros llamamos, maestría musical DJ Diego Jovalova Los extraordinarios, ustedes saben 2008 Es nuestro TNG, baby Diego Jovalova Haciendo música fuerte Para oídos exigentes Hola Y no, te lo deja descifrar, de la soñar Y no, te lo deja descifrar, de la soñar Y no, te lo deja descifrar Y no, te lo deja descifrar